Hoy quise tomar un vino tinto Escapar cual pajarón en el reolador No quise escuchar otro insulto tuyo Que juzga sin saber algo de mí Hoy quise olvidar los discursos Aunque fueron falsos yo también los creí Aunque fue él quien te hizo daño Me juzga sabiendo que también a mí Y aún se ríen a su lado Y yo no pertenezco aquí La hipocresía crece desde ti Hoy quise tomar un vino tinto Para olvidar un momento tus palabras Abriste una herida Te dejaste descocida El dolor de ese día salió por ahí Y aún se ríen a su lado Y aún no pertenezco aquí La hipocresía crece desde ti Y aún se ríen a su lado Y aún se ríen a su lado Yo no pertenezco aquí Yo no pertenezco aquí Gracias por ver el video